Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo un invitado especial, se trata del profesor Tomás Arias Castillo. El profesor Tomás Arias Castillo es profesor de la Escuela de Postgrado, ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela, tiene además una dilatada trayectoria académica, ha publicado varios libros, el último sobre la reviscencia de las leyes. Tomás además ha cursado estudios en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y actualmente estás terminando tus estudios de doctorado en la Carlos III de Madrid. Tomás, qué honor tenerte aquí, qué placer, bienvenido. Muchas gracias Jesús María, un placer. Bueno, queremos hablar contigo sobre temas de derecho público que son temas de tu especialidad, temas tanto constitucional como administrativo. Y para empezar te preguntaría hoy, 2024, ¿qué importancia tiene el derecho público para la libertad? Bueno, el derecho público es la medida del límite que tiene el poder en una sociedad, el límite jurídico. Yo venía acá entrando a Lamarro y siempre me gusta leer el ideario de la universidad, el tema del componente jurídico que tiene la defensa de la libertad. El derecho público es en ocasiones en círculos liberales mal visto porque se le ve como estatismo puro y duro. No siempre fue así, de hecho el constitucionalismo no ha sido sino el límite al poder de los gobernantes realmente. En el campo administrativo, que es el que tiene más contacto del día a día con las personas, igual debería ser también el límite o la justa medida, el límite legal al actuar de la administración. Entonces por supuesto es muy importante para la libertad, ya que me lo preguntas, el derecho público, porque la libertad no es simplemente la ausencia abstracta de regulación o de regla, de norma, sino que es sobre todo un límite claro, transparente, que sea conocido por todos, para que las personas puedan desempeñar su, vamos, desplegar su libertad, realizar sus planes de vida. Muchas veces tomados en los ambientes liberales, sobre todo en Latinoamérica, idealizamos mucho el mundo anglosajón. Entonces hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, el common law es consustancial con la libertad, el civil law no, los Estados Unidos es el modelo ejemplar por antonomasia del constitucionalismo, e incluso algunos se atraen como el modelo de Estado, pero entiendo que estás dedicado hace bastante tiempo a estudiar, por ejemplo, todo el tema del administrative state o el Estado administrativo. ¿Qué nos puede decir sobre esa discusión en Estados Unidos? Porque es una discusión que, en cierta forma, desmitifica esa imagen idealizada que tienen algunos en Hispanoamérica, por lo general. Como hemos conversado muchas veces, el pensamiento liberal contemporáneo, sobre todo latinoamericano, tiende a ser muy economicista. Estas discusiones sobre grandes sistemas jurídicos, a veces se dicen cosas, pero muy simplificadas, como que el common law es evolutivo, nuestro civil law es simplemente casi que burocrático per se y reglamentario y vía decreto y todo aquello, mientras que el common law, insisto, es evolutivo, es jurisprudencial. Eso habrá sido en algún momento, en algún periodo de la historia, sin duda. Aparte, tener claro que ambos sistemas nacen igual de un tronco común, que es el derecho romano, solo que el common law se afinca más en la etapa, digamos, inicial de ese derecho romano, que era más pretoriano, menos formalista en el ámbito justicial o judicial, mientras que el civil law es un poco más racional, por supuesto, con el rol de los profesores de derecho, por cierto, con el rol del código, etcétera. Pero eso ha cambiado mucho. Desde un punto de vista se dice que hay una confluencia, de hecho, de sistemas. Quienes idealizan el rol de las burocracias contemporáneas dicen que ya esa distinción se ha borrado porque ha habido confluencia entre civil law y common law, particularmente en Estados Unidos. Desde un punto de vista liberal, que como bien dices, estoy estudiando mi doctorado, y desde antes, ya por curiosidad intelectual, dando cursos de derecho público comparado, en Estados Unidos surgió un poderoso Estado administrativo a partir de las regulaciones del siglo XIX, de las regulaciones antitrust, sobre todo, y gracias a la cláusula de comercio interestatal de la Constitución americana. Y allí, hoy en día, un estadounidense promedio no sabe cuántas agencias federales le regulan, es decir, y concentran los poderes. Entonces, esa idealización, como tú bien dices, y esa petrificación de los sistemas no es tal. Yo estudio los Estados Unidos porque me parece curioso ver cómo en un país que no define una administración pública en su Constitución, en ocasiones hay Constitución con más prerrogativas que en Europa, donde sí está definido ya desde el punto de vista constitucional porque eso viene del antiguo régimen. Entonces, es importante que los liberales no nos quedemos, quizás, digamos, que seamos más atentos a la evolución de las cosas, ¿no? Que no idealicemos ni petrifiquemos los debates. Y, por ejemplo, en los estudios de derecho público en Hispanoamérica, ¿crees que esto se está debatiendo lo suficiente o no? ¿O qué puntos sí, qué puntos no? Especialmente sobre el tema, por ejemplo, de la idealización con los Estados Unidos y no entender incluso las dinámicas que los Estados Unidos ocurren, que quizás son más perversas que en el ámbito hispanoamericano, al menos en el ámbito de la administración, por lo que tú dices. ¿Derecho comparado? Realmente yo creo que de nuestro lado, poco. O sea, o por lo menos no es el suficiente. Porque estas cosas de no afinar solo conceptualmente en qué consiste o en qué consistieron periodos, digamos, clásicos, vamos a llamarle así, de una comparación civil law versus common law, sino además ver las implicaciones que tiene contemporáneamente. Es decir, creo que no se estudia lo suficiente esta evolución. Por ejemplo, a día de hoy sabemos, porque lo hemos conversado, pero son círculos pequeños, que la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos está por cambiar todo lo que fue la deferencia Chevron del año 84, caso West Virginia, caso Dobbs, y nosotros decimos muy poco esto en las universidades latinoamericanas cuando es algo que, si bien no nos impacta directamente porque la Corte Suprema de Justicia evidentemente no tiene jurisdicción sobre nuestros países, todas estas son discusiones generales, discusiones globales del derecho. Entonces, deberíamos prestarle más atención. Quizás también por eso, mi interés, mi interés en hacer ese enfoque comparativo allí y mostrar en verdad cuál es la realidad del, bueno, hacer un humilde aporte de ver cuál es en verdad el estado actual de esa comparación civil law versus common law y también cuál es el estado actual de ese estado administrativo americano. Y a propósito de lo que dices sobre las implicaciones, o sea, evidentemente a lo mejor la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene jurisdicción, pero tú dices hay implicaciones. Una implicación que te pregunto es, muchas veces, es la pregunta, algunas organizaciones internacionales se toman unas ideas o escuelas de pensamiento, metodologías de building state o construir estados y en alguna forma es como construir ese estado que en Estados Unidos tiene limitaciones constitucionales a otras partes del mundo. Entonces tú dices, bueno, pero deberíamos aprender qué está pasando en Estados Unidos mismo. Y entonces, a partir de incluso porque tú has hecho consultorías en ese tipo, ¿qué enseñanzas puede tener un país, por ejemplo, como Guatemala o Centroamérica donde hay mucha influencia, por ejemplo, de estas ideas del building state, ¿no? Construir estados desde top down, desde arriba. Alguien puede venir, por ejemplo, desde Europa y puede decirle a un guatemalteco, sea un profesor o sea alguien que está reformando una institución acá en Guatemala, oye, necesitan una administración robusta, necesitan una administración profesional. Y yo estoy seguro que un guatemalteco, digamos, un vecino de acá de Guatemala, un nacional de Guatemala va a decir, no más burocracia, por favor. Es decir, que es como, no me ayude, compadre, como decimos a veces en algunos países. Es necesario ser más preciso. Cuando a veces alguien dice, no, pues, como en Estados Unidos, que en Estados Unidos los jueces son en verdad los que dictan la cuestión, quienes dicen qué es la ley. Y son posiblemente 200 agencias federales que son las que están regulando, dictando las cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas curiosas, lamentables para muchos y con razón, es que la arbitrariedad ha venido, digamos, un país que hizo una constitución donde justamente sacó la arbitrariedad por la puerta, se les ha metido por la ventana. Un profesor conocido, que seguro tú se estudió a Richard Epstein, dice que se ha reescrito la constitución de Estados Unidos. Ese es como el problema en Estados Unidos, es como una especie de abolición de la constitución, que ellos tienen una tradición constitucional muy fuerte. Y en cambio en Europa, Tomás, el derecho administrativo tiene mucho más linaje o pedigrí que el derecho constitucional. Tú que has estado también en Europa y ahora que te interesa los Estados Unidos académicamente, ¿qué mezclas ves? ¿Qué cosas podemos aprender de unos y otros? Bueno, Europa ha, yo creo que el fenómeno ha sido realmente el de la integración económica. El derecho administrativo se ha convertido en un derecho de la integración realmente. Ahí quizás está el aprendizaje de Europa hoy en día. Quizás nosotros idealizamos todavía el derecho administrativo nacional y posiblemente entre el 75% y el 90%, dependiendo del sector económico del que se trate, de la normativa administrativa en Europa hoy en día es comunitaria. Entonces, ¿qué podemos aprender de Europa? Bueno, eso ha sido un modelo exitoso en el plano económico, ha sido exitoso en el plano político relativamente, podría decir, en el domingo 9 de junio hay elecciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que es allí la representación más de los pueblos, ha ido ganando terreno. Bueno, eso es interesante para nosotros, que nosotros en América Latina podríamos estar un poco más integrados en cosas, sobre todo para aplicar lo que hacen en Europa, economías de escala, en fin. Y del diálogo, de la discusión actual en Estados Unidos, podríamos aprender de que a veces es too much, de que a veces idealizamos una cosa y resulta que está ocurriendo, es un proceso de burocratización extremo, al cual se le ha dado amplio cauce, y más bien están viendo cómo se zafan de eso. Eso no estaba en la Constitución, por eso digo, eso se le sacó, la Constitución más bien lo sacó por la puerta. ¿Por qué en Europa sí hubo continuidad con el tema administrativo? Porque el derecho administrativo tiene más linaje. Porque eso viene del antiguo régimen realmente. O sea, es una forma racional, legal, de establecer cuáles son las atribuciones de los funcionarios públicos. Pero el derecho administrativo como un verdadero límite al poder dista mucho de ser la realidad. Y no puedo terminar esta conversación sin moverte un poquito hacia temas constitucionales que están bastante relacionados. Evidentemente en muchos países de América Latina, incluso en los Estados Unidos, todos los temas que has tocado son los principales. O sea, la Administrative State es un tema vertical de la discusión constitucional de Estados Unidos. Pero en otros países, quizás latinoamericanos, la discusión se mueve en un plano constitucional en detrimento del derecho administrativo. Caso, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, es el tema de los tribunales constitucionales. Y sobre eso tú has estudiado un poco. Yo te quería preguntar, es en países que tienen una institucionalidad tan débil, que se apuesta muchas veces a que el Tribunal Constitucional va a ser el gran creador de esa institucionalidad. Entonces, ¿qué piensas tú de esta cuestión de los tribunales constitucionales como los grandes promotores de la democracia y del Estado de Derecho? Yo tengo una opinión normalmente muy cautelosa con los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales tienen un problema de origen, tienen un problema de déficit democrático que se ha debatido hasta la saciedad. No me refiero solamente a la objeción contramayoritaria. Me refiero a problemas de más hondo calado. Yo, por ejemplo, nunca voy a poder entender cómo se justifica que el voto de los magistrados de un tribunal constitucional valgan más que los votos de un parlamento. ¿Por qué se votan? Yo se lo pregunto siempre a mis alumnos de pre y posgrado. ¿Por qué se votan las decisiones de los tribunales constitucionales? Bueno, porque tiene que estar la mayoría, profesor, de los magistrados que voten a favor. Pero la mayoría no es la que vota en el parlamento igualmente. O sea, tú prefieres una mayoría de 5 a 4 que una mayoría de 350 a 150. Oye, no sé, ¿será que esos señores no saben leer? ¿No se saben la Constitución? Realmente sí se ha vendido como una panacea a los tribunales, cortes, constitucionales y todo el paradigma este del nuevo constitucionalismo latinoamericano, neoconstitucionalismo, se le llama también en Europa. Y realmente no resuelve ningún problema. Tú constitucionalizas un problema, tú tienes un choque entre dos carros, entre dos vehículos y dices que, y en vez de llevarlo por el derecho de tránsito, dices que es un problema constitucional. Porque ahí está implicada la propiedad privada y la dignidad humana y qué sé yo. Y se lo llevas mediante el amparo o mediante la vida que sea, se la llevas a un tribunal que conoce de lo constitucional. Ahí realmente tú no estás resolviendo ningún problema institucional. Ahí estás muchas veces disfrazando el problema que tienes de falta de institucionalidad y en algunos casos incluso complicándolo más. Porque el Tribunal Constitucional se empieza a meter entonces con el Congreso, se empieza a meter con el Tribunal Electoral, se empieza a meter con el mismo poder judicial. Y eso no es lo que tú querías inicialmente. Entonces, a veces, como se dice en España, te están vendiendo la moto, te están tratando de vender la moto con el paradigma ese constitucional. Tú puedes, sin duda, tú puedes volver más abstracto un problema. Tú tienes un problema con tus hijos y tú puedes verlo también como un problema constitucional. Una vez que sobrepasas el tema de la normativa esa de, digamos, de niños, adolescentes, de derechos de familia o lo que sea, tú te lo puedes llevar a un plano más abstracto, a un plano civil, a un plano constitucional. Pero eso no te está resolviendo ningún problema institucional. En ocasiones, más bien, te lo puedes estar descomplicando. O sea, piensas que los tribunales, en lugar de coayuvar a esa mejor institucionalidad, la socavan. Totalmente. Y el impulso de la gente normal es, más en América Latina, que lo conozco muy bien, en América Latina uno ve por dónde se mete. Si la vía es el amparo, pues la gente se mete por el amparo. Es como en materia internacional, con la migración. ¿Por qué la gente pide tanto asilo? Muchos no son tan perseguidos políticos, sino que encuentran que esa es la vía. Si la vía es el asilo, entonces se mete en asilo. Entonces, así como en el ambiente internacional habría asilitis, en el plano nacional hay amparitis, sin duda. Y eso lo conocemos en distintos países. La amparitis es una realidad y es porque la gente dice, bueno, tengo un sistema de recursos, tengo un sistema, puedo presentar quejas, puedo hacer cosas, puedo presentar un proyecto de ley. No, me tengo un amparo. ¿Estás resolviendo el problema institucional? No. Posiblemente lo estás agravando, lo estás postergando, estás haciendo otra cosa. Ya. Tomás, ¿qué le dirías a los que nos están viendo sobre la importancia del derecho público, el derecho administrativo, el derecho constitucional? Incluso a veces preguntamos si tienes algunos libros preferidos, autores o líneas de investigación que tú crees que debemos tomar muy en cuenta. Bueno, yo me considero un liberal. Las etiquetas son a veces complicadas, pero yo sería más o menos un liberal clásico, pero además soy un autor, un profesor positivista. Es decir, yo creo que el positivismo jurídico, metodológico, a la heart, debería ser más estudiado por los pensadores liberales. Porque ahí se dan otro tipo de simplificaciones con el tema del derecho positivo. Y creo que el origen común de este tipo de misconceptions, de malas interpretaciones, tiene que ver con que los liberales no estudiamos mucha teoría y filosofía del derecho. Y la teoría de la filosofía del derecho sí es útil para el pensamiento liberal. O sea que yo te diría, más que libros favoritos, que tengo muchísimos, yo creo que la invitación más bien, o la sugerencia que yo le daría a un profesor de derecho público o a un liberal, a alguien que le interese en las reformas a nivel del Estado y tal, es que estudien más teoría del derecho, que seamos más duchos en los temas jurídicos. Las reformas pasan necesariamente por el aspecto jurídico. Vuelvo al ideario de aquí de la Marro, que a veces se olvida que el problema de las reformas liberales es que tienen un componente legal. Y ahí creo que los liberales tenemos como una especie de, la mesa tiene como una patacoja. Sobre todo la filosofía y la teoría del derecho para juristas, no la otra que a lo mejor es más especulativa. Totalmente, me refiero a eso. Me refiero a eso, yo por ejemplo, bueno, tengo esa tendencia que es el positivismo metodológico, pero ojo, es como en todas estas disciplinas hay tendencias corrientes. No son clubes, ni es una competencia de equipo de fútbol, no es la Champions League, es estudiar más filosóficamente el derecho. Creo que le viene bien a los reformadores liberales, a los pensadores liberales, a los estudiantes de derecho, a los estudiantes incluso de economía y de otras, y de las ciencias sociales también. Tomás, muchísimas gracias por esta conversación que bueno tenerte aquí ya en el campus de la universidad. Así que los invitamos a que disfruten esta entrevista. Sigan la página web de la Escuela de Postgrado, nuestras redes sociales y hasta otra oportunidad. La Escuela de Postgrado, Gratroy de la Universidad de Madrid Gracias por ver el video